Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz. En 2001, la misma asamblea decidió por unanimidad designar este día Jornada de la No Violencia y Alto al Fuego. De acuerdo a Irene Cummins y Sonia París de la Universidad Jung I de Castellón, la investigación de la paz surge en 1930 con investigadores como Queens Wright y Lewis Richardson. En esta época, los estudios de la paz se caracterizan por ser principalmente análisis científicos y cuantitativos de la guerra que responden a un esfuerzo continuo por alcanzar su prevención. Durante estos años, hay un fuerte desarrollo de la ayuda humanitaria basada en la neutralidad e independencia de sus actuaciones respecto a la soberanía de los estados. En este sentido, aparecerán las primeras organizaciones humanitarias privadas en Estados Unidos entre 1934 y 1945. De seguidamente se llamarán organizaciones no gubernamentales o como las conocemos ONGs. Y en Europa se creará en 1942 en Oxford el Comité de Paz. Más tarde, en 1959, Johan Galtung, matemático y sociólogo noruego, funda en Oslo el primer instituto de investigación sobre la paz, siendo su director durante 10 años. En 1964 fundó la revista de investigación sobre la paz. Fue profesor de investigación sobre conflicto y paz en la Universidad de Oslo entre 1969 y 1977. A la fecha, sigue siendo un referente obligado para los estudios de paz. Distinguida audiencia, esta tarde, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Secretaría General y la Coordinación de Comunicación Social, a quien agradezco hacerme portadora de este mensaje, se manifiesta consciente de que la misión de paz debe ser escuchada en todos los rincones de la tierra y, por lo tanto, este día 21 de septiembre, se une a la declaración de la ONU, contando para ello con la invitación de dos figuras de trayectoria sobresaliente en los estudios de paz. Mi nombre es Labrajema Flores, soy investigadora nacional de México y docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre mis líneas de investigación cultivo una de ellas, que es Cultura para la Paz, y desde esta búsqueda me permito presentar a nuestros invitados. Doctor Benito Pérez Sauceda. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Máster en Ciencias con Acentuación en Métodos Alternos de Solución de Controversias por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de León. Especialista en Mediación, Negociación, Justicia Alternativa, Restaurativa, Cultura y Educación para la Paz. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 20 publicaciones y el mismo número de artículos indexados sobre los temas diferentes a temáticas de paz. Ha sido autor del libro Métodos Alternos de Solución de Controversias, Justicia Alternativa y Restaurativa para una Cultura de Paz, publicado en la Argentina. Conferencista en universidades e instituciones vinculadas a los estudios de paz en países como Argentina, Colombia, Ecuador y diversos estados de la República Mexicana. Miembro del Consejo Asesor y Científico de la Revista Electrónica Mediato de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Por su parte, el maestro Héctor Manuel Vázquez Castillo es licenciado en Desarrollo Humano con Maestría en Educación para la Paz, ambos por la Universidad Albert Einstein. Certificado como Facilitador de Paz por el Rotary Pace Project International. Actualmente es catedrático de posgrados en materia de desarrollo humano, cultura de paz y educación en valores en la Universidad Albert Einstein, donde es coordinador de desarrollo institucional. También es miembro fundador del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y No Violencia, AC. Miembro asesor honorario de la Asociación de Educadores para la Paz, Asociación Civil. Miembro de la Organización Internacional para el Desarrollo Humano y miembro del Observatorio Nacional de Derecho Humano para la Paz. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por su presencia. Muy agradecido por la invitación. Gracias. Al contrario. Vamos a empezar este diálogo, este panel, abriendo con algunas preguntas muy generales y voy a dar la palabra a nuestros invitados. Primero lanzaría una pregunta para ambos. ¿Qué debe entenderse por la búsqueda de la paz en el mundo del siglo XXI? No sé si quiere hablar, doctor. Bueno, en el caso de la búsqueda de la paz hay un elemento que es bastante importante y tiene que ver con que esta construcción de paz que se tiene que hacer en el individuo, porque es el individuo el que ejerce la paz, entonces puede ejercerse a temprana edad y es lo ideal, ¿verdad? Y para esto entonces debemos entender que la paz como un valor propiamente es un valor ético, entonces en su ejercicio participa de otros valores éticos, el perdón y la reconciliación, por ejemplo, la tolerancia, la comprensión, la humildad, la resiliencia, forma parte de una práctica de paz y por lo tanto en la búsqueda de paz nosotros debemos de preguntarnos si estamos formando a las nuevas generaciones para que ellas que van a tomar el mundo en sus manos están preparándose y están desarrollándose dentro de una cultura de paz que son una cultura de valores éticos para la paz y por lo tanto algo que en el mundo está comenzando a ocurrir y en México en particular ya está presente en la educación oficial es precisamente el que la cultura de paz forme parte de los programas oficiales ya que pues tomar cursos, acercarte a una conferencia no es suficiente formación como para que nosotros nos vayamos a ir creando, vayamos creando una cultura de paz en nuestro país y en el mundo en general. Yo veo con muy buenos ojos que esto está floreciendo y además me da mucho gusto que ahora en este marco por ejemplo la Universidad Autónoma de Zacatecas también participa de ello y con bastante fuerza, así es que estamos formalizándolo, llevándolo a los planes de estudio oficiales con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y eso es algo no solamente debido y obligado sino algo en lo que estamos en deuda porque esto debe de haber iniciado hace mucho más tiempo ya que pues la violencia que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país nos exige prepararnos para construir una cultura que erradique la violencia y que construya una sociedad en armonía así es que eso es algo que está ocurriendo en el mundo actualmente y es una obligación que tenemos para formar cultura de paz el atenderlo desde la educación formal. Sería una primera opinión que quisiera externar. Y aquí bueno, gracias. Muchas gracias doctor. Sí, yo lo entendería en la búsqueda de la paz, voy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor, que él decía que es prácticamente una deuda, es algo que teníamos que entrar nosotros desde hace buen tiempo. Yo lo entendería en el contexto que estamos viviendo actualmente como una condición inclusive de supervivencia. Ante las situaciones, ante el contexto, por ejemplo la enfermedad que tuvimos ahora, la pandemia que tenemos todavía, el ser humano se está enfrentando a situaciones a las cuales probablemente nunca se había enfrentado y ahorita lo voy a lo voy a explicar. Lo del COVID vino a acentuar la situación económica, los problemas económicos en el mundo y ciertos elementos básicos de la paz, los más indispensables, los necesarios, que ahora están por ejemplo en riesgo. Quiero poner por ejemplo algunos básicos. Lo primero que se necesita para la paz, pues es la comida. Este año precisamente se ganó el premio Nobel, el programa de alimentos de Naciones Unidas. Y bueno, es un trabajo muy importante. El director del programa de alimentos de Naciones Unidas decía que él no se sentía reconocido por el premio que les dieron, porque a él le preocupaba más que cada noche que se iba a dormir, se le quedaba en la cabeza no los niños que habían salvado, sino la gran mayoría de niños que no habían podido salvar. Él decía que llegaba a un punto donde, a veces llegaba a un punto donde no tenían suficiente comida y ellos tenían que elegir a quién le daban la comida y a quién no. Prácticamente quién iba a sobrevivir y quién iba a sobrevivir. En la situación del COVID más o menos estamos igual. Hay algunos países donde el acceso a las vacunas es prácticamente inexistente. Pero bueno, me regreso al punto de la comida, que es lo importante. Fíjense, por ejemplo, 800 millones de personas no tienen acceso a comida, o tienen un deficiente de acceso a la comida. Estamos hablando del 10% de la población. Gracias a lo del COVID se agregaron a estos 800, 120 millones de personas. A lo mejor nosotros no podemos pensar esto de comida. Bueno, es que eso sucede en África y ustedes en Asia. No, en América Latina son 60 millones de personas que tienen problemas con acceso a la comida. Cuando nosotros hablamos de agua, que sería el segundo elemento importante, el agua potable. Bueno, en el mundo existen más de 2 mil millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Estamos hablando del 40% de la población mundial, no de realidad. Nosotros regresamos, por ejemplo, a la situación ahora de pobreza. Ustedes recordarán que hace poco se dieron los datos de pobreza, como habían aumentado en México, que iba por ahí de 52 millones a 56, subió un poquito. Nosotros aquí en México tenemos 10 millones de personas en extrema pobreza. Extrema pobreza quiere decir que no tienen nada de comer, absolutamente nada. Evidentemente, pues, también tienen problemas de acceso a la comida y evidentemente, pues, también tienen problemas de acceso al agua potable. En América Latina, 28 millones de personas son nuevos pobres. Se agregaron a este contexto de lo que es el COVID. 78 millones de personas están en pobreza extrema. Y de estas 78 millones de personas, 8 millones son nuevas. Entonces, prácticamente, pero me puedo seguir así con salud, me puedo seguir con educación, me puedo seguir. Bueno, otro punto importante, por ejemplo, recordando que se ve en la cabeza, pues, es el famoso cambio climático. Hace relativamente unos meses se publicó o se filtró a medios el informe que se va a publicar o que se va a presentar, mejor dicho, en el 2022 del grupo de especialistas de Naciones Unidas en cuanto al cambio climático. Y ellos establecen en este documento que va a tener que ser aprobado por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, por eso probablemente pueda modificarse. Pero el borrador habla de que el hombre no tiene la posibilidad de sobrevivir al cambio climático. Ellos establecen que, si bien es cierto, solamente la Tierra sí tiene, va a haber una evolución en los ecosistemas, va a haber una evolución en las especies, el ser humano, el hombre, las condiciones que nosotros estamos actualmente, no lo va a poder sobrevivir. Inclusive, ellos mencionan que aún reduciendo los gases contaminantes que estamos produciendo, ya no podemos nosotros evitar que exista un cambio perjudicial. Se habla de un cambio radical en el clima en los próximos 30 años. Este cambio radical del clima va a afectar otra vez, va a producir más pobreza, va a producir gente con menos alimentos, va a producir problemas de sequías extremas, falta de acceso al agua, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos dando cuenta, es esto cíclico. Por eso considero que es un elemento ya, es una condición de supervivencia. El establecimiento de la cultura de paz o el establecimiento de la búsqueda de la paz en este siglo ya no es una condición de una búsqueda utópica, ya es una búsqueda de una necesidad de supervivencia si es realmente que le interesa por la civilización humana subsistir. Bueno, hay que tomar en cuenta, recordar también que dentro de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, que supuestamente es una agenda que establecieron los países, miembros de las Naciones Unidas para el 2030, de unos objetivos que deben de cumplir, se establecía como primero el fin del hambre, luego fin de la pobreza, luego acciones contra el cambio climático, luego el acceso del agua, luego... Entonces, si se dan cuenta, y también dicen eso en los últimos informes, no vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, todos estos elementos, como sabemos, son elementos de la cultura de paz. Si no tenemos... si existe hambre, si existe falta de oportunidades, si existe pobreza, si existe... Pues no vamos a tener esa cultura de paz. Y si no alcanzamos a satisfacer todos esos elementos, pues tenemos más posibilidades de que la civilización humana no subsista en los retos que está enfrentando. Así es. Y para abundar un poco en este tema de lo que ahora se percibe como cultura de paz, me gustaría puntualizar, a reserva de lo que ustedes opinen, que la búsqueda de la paz siempre ha existido, pero la resolución nunca ha sido idéntica. Es decir, ha habido una evolución en la manera de resolver conflictos. Y si antes de esto, de esta época que yo mencioné, que fue básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba la paz como el fin de la guerra, ¿sí? Como decían los romanos, hablaban de la paz romana y decían, ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. Es decir, la solución estaba en la guerra, en la violencia. Teníamos ese concepto antes, o bien nos íbamos al otro extremo de la paz interior del ser humano. Y cuando surgen estas ONGs y estas posibilidades de resolver situaciones desde otras perspectivas, es cuando entramos de lleno a lo que ahora se conoce como cultura de paz. Me gustaría mucho puntualizar esto porque para nuestros escuchas y el público en general, alumnos que nos estén escuchando este día, es importante decirles que la cultura de paz ya tiene una serie de teóricos que han venido trabajando todo esto desde mediados del siglo pasado, ¿verdad? Y que ya estamos a punto de cumplir un siglo de manejar estas teorías y estos enfoques para resolución no violenta de conflictos. En ese sentido, quisiera lanzar primero una pregunta para el doctor Benito, que sería cuántas y cuáles son las distintas formas de resolución no violentas de conflictos, doctor. Bueno, yo me dedico a lo que es la abogacía y la mediación. Ambas, tanto la vía judicial o la vía jurisdiccional, el derecho es una forma no violenta de resolución de conflictos, y la teoría de la resolución de conflictos. La teoría de la resolución de conflictos es un espacio interdisciplinario donde se trabaja teoría, activismo, ejecución, de todo lo que tiene que ver con los conocimientos sobre el conflicto, todo lo que trata sobre el conflicto, estrategias, mecanismos, métodos y gestión positiva de esta resolución de conflictos. Los más famosos medios de esta resolución de conflictos son la negociación, la conciliación y la mediación. Entonces estaríamos hablando de formas no violentas pues obviamente el derecho, a lo mejor la diplomacia también, y esta teoría de la resolución de conflictos que va, los más famosos son la mediación, la conciliación y la negociación. Esta corriente de la resolución de conflictos en Estados Unidos le llaman la resolución alternativa de disputas o diplomacia ciudadana porque participan los ciudadanos en la resolución de controversias y le quitan un poquito el poder a lo que es el Estado en esa intervención judicial. Dentro de estas resoluciones de conflictos quisiera hacer un apartado porque podemos hablar de métodos pacíficos de resolución de conflictos y métodos contenciosos de resolución de conflictos. Dentro de los métodos contenciosos ahí va el derecho y dentro de los métodos pacíficos estaríamos hablando de la mediación, la negociación y la conciliación. ¿Qué quiere decir de métodos pacíficos? Bueno, pues son espacios no violentos donde se trata de gestionar positivamente el conflicto, donde las partes tratan de coadyuvar o cooperar para resolver positivamente la situación, donde se fomentan habilidades de comunicación, emocionales, ciudadanas, valores, como decía el doctor, la cooperación, la tolerancia, la empatía. En los métodos contenciosos como el derecho, no necesariamente, no estoy diciendo que sean espacios violentos, pero sí son espacios de disputa. Aunque tengan leyes o están revestidos de amabilidad o están revestidos de cortesía o legalidad, sí se pueden desarrollar sentimientos o emociones o elementos que no necesariamente serían los deseados. Por ejemplo, pues las relaciones tienden a separarse, tienden a caerse, no necesariamente se generan las mejores emociones y los mejores sentimientos. ¿Cuántas veces no ha pasado que de repente van los clientes con los abogados y dicen oiga, abogado, yo quiero que usted lo quiebre o lo deje sin dinero, ¿verdad? Como si el abogado fuera una especie de sicario, una especie de alguien que va a destruir a la otra persona. Desgraciadamente a veces sí se utiliza. También existen otras teorías sobre esta resolución de conflictos que hablan sobre métodos constructivos y métodos destructivos. Esta es una teoría de un psicólogo social que se llama Morton Deus y él decía, hay métodos constructivos cuando la relación entre las partes mejora con estos métodos. Destructivos, evidentemente, es lo inverso. Hay métodos donde la relación entre las partes se termina a destruir. Estamos hablando, insisto, que son no violentos, pero no necesariamente todavía son los deseables. En el caso del derecho, no son los deseables. Y, por último, otra teoría, por ejemplo, este del gran Johan Galton, que decía que hay métodos saludables y otros que no son saludables. Él dice que los saludables fomentan las emociones positivas. Otra vez, la preparación, el diálogo, la tolerancia, la empatía, el amor, la comprensión. Los no saludables son los que tienden a generar venganza, encono, odio. Yo creo que quedaría muy claro, cada persona podría entender, pues, qué métodos desarrollan emociones positivas y qué métodos desarrollan emociones negativas. Él decía que los mediadores, los que trabajan, los conflictos tienden a parecerse mucho a los trabajadores de salud. Él decía que la paz es a la violencia, lo que la salud es a la enfermedad. Entonces, dice que nosotros, los que trabajamos de paso, bueno, me estoy dando mucho caché, pero bueno, los que intentamos trabajar por la paz, pues bueno, trabajamos así como los médicos por la salud. Entonces, al tratar de enaltecer emociones positivas, pues también estamos hablando de emociones saludables, y métodos saludables. Así es. Y siguiendo esta teoría, o este método tránsen del doctor Galtún, donde habla él de estos tres primeros pasos, que es el diagnóstico, el pronóstico y la terapia, y donde elabora esta posibilidad de resolver las cosas más por el diálogo y más por la creatividad que por lo contencioso que usted ya mencionó, quisiera pasar al otro tema con nuestro segundo invitado para que nos hablara cuáles serían los métodos o estrategias en que se forma para la paz con valores éticos en las personas, doctor. Manuel Vázquez. Gracias. Bueno, es muy importante esto que nos señala el doctor Benito, porque hay varias caras en el trabajo de paz, y entonces el trabajo con la resolución de conflictos no solamente es necesario, es imprescindible, de otro modo no se puede abordar el problema de la tendencia hacia la violencia. Hay que atender la violencia antes de que esta surja y emerge a partir del manejo de los conflictos. Entonces, es no solamente un punto importante, sino esencial. Hay otra cara, y esta otra cara tiene que ver con la formación, la formación de las personas. Y en la educación para la paz, entonces, hay una claridad en cuanto a qué es lo que se hace cuando se educa para la paz. Y básicamente, en muy pocas palabras, podemos definir que educar para la paz significa poder reconocer la violencia y rechazarla, y también en su lugar construir espacios de armonía y de convivencia social en donde las personas puedan sentirse respetadas, puedan convivir con cierta fraternidad, como seres humanos que somos, y por otro lado, con una tendencia a su desarrollo, con una facilidad para que ellos puedan desarrollar sus posibilidades cognitivas, emocionales, sociales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, entonces, los primeros tres principios en los cuales se educa para la paz son principios de la educación humanista, que son informar, formar y transformar. Tú no puedes transformar a una persona sin que primero tenga los datos, la información, sin que primero reconozca, por ejemplo, como lo decíamos, qué es la violencia, porque existe violencia visible, que es muy evidente, pero la violencia invisible es difícil de reconocer por las personas, no se dan cuenta cuando han sido sometidas, cuando han sido chantajeadas, cosificadas, instrumentalizadas, indignificadas, y a la larga, entonces, esto provoca que ellas mismas sean, podríamos decir así, víctimas de su propia ignorancia, ellas necesitan ser educadas para poder reconocer la violencia que hay y cómo se está ejerciendo sobre sí mismas, pero también son productoras de violencia sin darse cuenta y por lo tanto también tienen que reconocerlo y para ello precisa de desarrollar una conciencia moral autónoma. La conciencia moral autónoma es básica y autores como Bush Rovira, por ejemplo, han escrito tratados acerca de esto y se refiere básicamente a la capacidad de la persona de no dejarse llevar por los puntos de vista de otros, sino reconocer a partir de su propio juicio, un juicio ético, bien elaborado, bien sustentado, con una lógica bien desarrollada, sin sofismas, sin caer en falsedades y poder reconocer aquí hay un problema moral y entonces cuál es mi actuación en este problema moral que está ocurriendo. Yo estoy abusando de una persona y provoco una violencia postergada porque esta persona que está siendo abusada lo que le está ocurriendo es que a largo plazo con una estima dañada esta persona no va a construir una vida feliz, una vida rica en posibilidades y con aprovechamiento de oportunidades, por lo tanto necesito ayudarle a tener paz social y paz personal a partir de fomentarle el reconocimiento de la violencia y el reconocimiento de qué es lo que ella necesita hacer. Cuando las personas trabajan en la paz entonces tienen que desarrollar habilidades personales que normalmente le llamamos socio-afectivas y las más importantes, el grupo más importante de habilidades socio-afectivas son las habilidades vinculatorias, o sea, habilidades que te permiten que al convivir en sociedad tú puedas generar no solamente una convivencia, una convivencia como un encuentro, sino un vínculo como un reconocimiento del otro y un aprecio de él y a su vez exponer tus valores para que ellos puedan acercarte a ti, conectar y al conectar sea más difícil que las personas se puedan hacer violencia, ¿no? Entonces, tenemos que formar para la paz, se forma a partir de habilidades socio-afectivas, pero también tenemos estrategias y quiero mencionar algunas para terminar esta participación. Dentro de estas habilidades educativas para formar a las personas hay una muy importante que se llama la estrategia reflexivo-dialógica que es plantearle dilemas a las personas y entonces a través de preguntas y de una reflexión y un diálogo como lo dice su nombre, ir llegando en un proceso mayéutico, en un proceso socrático, ir llegando a las soluciones que son las soluciones más coherentes con la paz y por lo tanto este dilema que te planteo es un dilema que se está viviendo en tu sociedad, es un dilema sobre aspectos controversiales que están aquí alrededor, por ejemplo, se debería de respetar el que las mujeres sigan una vida como tradicionalmente se ha establecido o se permite que las mujeres ahora trabajen no tengan por qué hacerse cargo 100% del hogar, que ellas tengan un desarrollo profesional y entonces va sometiendo a experiencias ¿qué ocurre con esto? ¿qué ocurre con lo otro? por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los hijos si la esposa trabaja? ¿ok? ¿pero qué va a ocurrir con la esposa si ella misma no trabaja? y a partir de estos dilemas las personas van cayendo en cuenta de los derechos humanos, de la dignidad de los individuos, de las oportunidades que cada uno debe de emplear para desarrollarse, hay otras como por ejemplo el enfoque prescriptivo exhortativo que nos habla de que las personas no siempre tienen la información para poder acercarse a la paz y uno necesita clarificar esa información y prescribir significa ir estableciendo cuáles son los valores importantes, centrales, qué es la resiliencia, qué es la paz misma, y por ejemplo en este terreno las personas no siempre tienen claro qué es la paz, etimológicamente la paz viene de dos vocablos que el primero de ellos significa límites y el segundo significa acuerdos, entonces cuando tú haces paz lo que estás haciendo no solamente es hacer acuerdos, es también establecer límites, así es que la paz es un valor fuerte no un valor débil, la paz no es pasividad, la paz también es fuerza, por ejemplo indignarte porque está ocurriendo una injusticia, una injusticia contra niños, una injusticia en la pobreza que nos estaba señalando el doctor Benito provoca que entonces tú al comprenderlo tú puedas inspirarte y entonces comenzar a trabajar, transformarte y transformar a la sociedad, por último señalaría nada más el enfoque vivencial que es propiamente exponer a las personas a situaciones controversiales en donde tienen que tomar decisiones, acercar a las personas por ejemplo a donde otros están sufriendo, si hablamos de inseguridad entonces vamos a conocer la inseguridad y vamos a darnos cuenta que no es un conflicto que está lejos de nosotros sino que nos atañe y nos duele y nos sensibilizamos porque encontramos a las personas que están sufriendo por ello, nuestra indolencia no necesariamente es un defecto, a veces es simplemente una falta de información, de formación y de transformación y entonces la educación para la paz nos presenta esto, ¿no? Hay muchas más estrategias y hay muchísimo más contenido pero es importante que sepamos que no solamente hay que desear la paz, hay que construirla formándonos y transformándonos en ella y bueno, sería un aporte que quisiera dar ahorita, ¿verdad? Sí, quisiera un apunte a lo que dice a un agregado a lo que dice el doctor, me parece el doctor Manuel me parece muy bien voy a hacer a lo mejor un comentario que a lo mejor no va a ser muy bien recibido pero por ejemplo ahora que estuvimos viviendo el confinamiento que estamos viviendo todavía el confinamiento del COVID y que estuvimos prácticamente un año aquí en México encerrados en redes sociales empezó a ver mucho el hecho de que bueno oremos algunos decían que Dios nos había abandonado otros decían que había que rezar para que Dios nos escuchara y todo esto pues dependiendo de la creencia personal de cada quien excelente puede ayudar dependiendo de la creencia de cada quien pero no debemos quedarnos en ignorar nada más no resuelve nada más el borrador como dice el doctor necesitamos la acción sobre todo por el hecho de los elementos de la realidad que mencionamos en un inicio estamos en una situación de crisis y esta situación de crisis va a ir desencadenando en más crisis el calentamiento global va a traer el deshielo las grandes migraciones no es algo de que ahorita viene una caravana y el día de mañana no cada vez va a ir creciendo más las caravanas cada vez tenemos menos agua que es consumible para los humanos cada vez pues está creciendo desgraciadamente la pobreza con el COVID creció mucho las desigualdades entonces estos problemas que estamos hablando no son problemas de hoy que mañana no se van a ver son problemas que el día de mañana ya lo tenemos previsto van a seguir creciendo entonces a lo mejor no nada más con una labor espiritual pudiera haber una transformación si necesitamos un compromiso se necesita un compromiso todos para tratar de hacer una transformación porque nos estamos enfrentando a retos que nunca nos habíamos enfrentado que un grupo de especialistas te diga que la humanidad no va a sobrevivir de Naciones Unidas para mí me parece no sé si ustedes lo hayan visto yo no lo había visto entonces y de hecho algunos investigadores decían que el reporte llega tarde o sea nada más para que se den una idea necesitamos yo creo que hay que hacer un llamado a la acción y el compromiso a pesar de las situaciones tan fuertes que tenemos como el miedo de salir a enfrentarlo a la enfermedad pues a lo mejor hay formas de hacerlo de manera virtual pero si se necesita la acción de la humanidad porque solo no creo que se vaya a componer hay que recordar que hace algunos años nos decían que venía una pandemia a los especialistas ¿se acuerdan? bueno ya los especialistas también nos dicen que viene otra así como pasó esta puede pasar viene una otra nos dicen también lo del clima para que el día de mañana no nos pesque de sorpresa decir ¿por qué pasan las cosas? es que Dios nos abandonó nos estamos abandonando nosotros y yo creo que allí es donde necesitamos actuar claro, sí creo que hasta este momento quienes nos escuchan se habrán dado cuenta de que los estudios de paz no son ni verticales ni horizontales ni monolíticos es decir son trascendentales y trascienden a todas las esferas desde lo político lo económico lo medioambiental como menciona el doctor Benito pero también es transversal a todas las disciplinas que quieren abordar los estudios de paz estoy hablando que los estudios de paz pueden ser abordados desde la sociología la antropología la economía la historia la diplomacia el derecho la psicología el psicoanálisis y una serie de de materias ¿verdad? que nos pueden ayudar a entender el fenómeno de la cultura de paz en este sentido me gustaría con todo lo que ustedes saben y conocen y han desarrollado que nos hablaran un poquito de cuáles son las corrientes las escuelas las perspectivas teóricas que se dan para el conocimiento de paz desde que surgen hasta estos momentos y cuáles les parecen más importantes maestro Manuel si gusta comenzar gracias bueno es muy importante reconocer una nueva corriente ética que se llama ética del cuidado la ética del cuidado pone sobre la mesa algo que tradicionalmente no había sido tomado en cuenta que es el valor que tiene el amor precisamente la amorosidad como la expresaba Freire no solamente en la vida cotidiana sino en la construcción de una cultura de paz las personas pudiera parecer que simplemente con el respeto pueden ellas construir una sociedad amigable una sociedad en concordia pero en realidad las personas tienen que quererse y ocurre cuando se habla de la ética del cuidado que quedarnos solamente en el cascarón de la virtud en el cascarón de yo soy honesto de yo soy respetuoso de yo me hago responsable es insuficiente ya que esa frialdad lo que provoca es que la sociedad no teja una malla entre sí y al no estar conectada está desinteresada entre sí y esa indiferencia que es la ausencia de amor es precisamente uno de los grandes problemas de la sociedad actual nuestra sociedad actual está altamente disgregada antiguamente había muchos vínculos muchos lazos que provocaban que hubiera unidad también entre las personas ahora tú puedes estar viviendo en tu casa y no conocer a tus vecinos no solo no conocerlos ni siquiera preocuparte si están bien y por lo tanto alguien puede fallecer cerca de ti y se dan cuenta tres días después por lo tanto la ética del cuidado es una de las corrientes más fuertes y más importantes para poder no solamente abonar a la paz sino forma parte nuclear de los trabajos de paz y como la ética del cuidado establece no solamente que el amor es el primer elemento sino que la inteligencia emocional es el instrumento o la herramienta a partir de la cual las personas van construyendo este cuidado entonces te da también las habilidades para que tú te acerques al desarrollo de esta ética ya no es nada más una orientación moral una moralidad un establecimiento de normas frío o de moralidades que son los comportamientos sino es el establecimiento de una forma de amar y que esa forma de amar se traduzca en acciones como ahorita el doctor Benito muy bien nos señalaba no podemos solo teorizar tenemos que llegar a las manos tenemos que llegar a caminar con la paz y hacer las cosas y por lo tanto esta sería una de las primeras que yo pongo en la puerta y por otro lado bueno hay que tomar en cuenta el desarrollo de una personalidad de paz y para desarrollar una personalidad de paz no estamos hablando de este tipo de escuelas en donde te enseñan buenos modales estamos hablando de una transformación de tu forma de percibir de tu forma de enjuiciar y entonces autores como como Jean Piaget como Laurence Colbert como Elio Turiel nos van dando ideas acerca de este de esta transformación interior por ejemplo Turiel nos habla de distinguir con mucha claridad cuando estamos hablando de moral o ética y cuando hablamos de convencionalismos porque hay un gran problema en que nosotros confundamos los convencionalismos como la virtud y entonces nosotros digamos le faltó al respeto porque no hizo lo que se acostumbra cuando muchas veces lo que se acostumbra es violento cuando uno dice al lugar que fueres hacer lo que vieres posiblemente lo que estás haciendo es al lugar que fueres volverte violento porque si vas a Afganistán y entonces al lugar que fueres hacer lo que vieres le pones una burka a tu esposa para que durante ese año de trabajo que estás de visita hagas lo que vieres lo que acabas de hacer es pues perpetrar una no precisamente un crimen pero sí es un atentado contra los derechos humanos de las personas en este caso tu mujer por lo tanto hay que distinguirlo y autores como Elio Turiel nos lo señala Laurence Colbre por ejemplo nos habla de poder distinguir una ética heterónoma de una ética autónoma y poder uno dirigirse no a respetar específicamente las leyes no es el sentido sino el sentido de respetar los derechos humanos y la dignidad de la persona y entonces no vas a necesitar las leyes incluso algunas leyes ni siquiera van a haber estado escritas cuando tú estás respetando esa dignidad y esos derechos humanos ahora ¿cómo voy avanzando hacia ese camino? bueno precisamente es de lo que hablamos irte sumergiendo en estas corrientes en estas ideas sobre todo en estas prácticas porque todas estas corrientes siempre terminan derivando en cómo le voy a hacer y qué voy a hacer y no solamente eso en quién me quiero convertir yo pongo un ejemplo un último ejemplo conocí a una persona que tenía un problema con alguien y esta persona que que le aproblemaba le sometía era agresiva era dura y entonces me decía yo me quiero desquitar y tengo el derecho y yo le decía bueno pues si tú te desquitas quién te va a decir que no pero entonces eres la misma persona tú y él son la misma persona son lo mismo por lo tanto qué es lo que tú quieres llegar a ser así es que al final a esto nos dirigimos necesito fomentar o construir en mi interior una nueva personalidad de paz bueno tengo que pensar no no en qué me hacen sino quién quiero ser yo en quién me quiero constituir y ahí entonces voy a tomar autores como como Daniel Goleman mismo como como Pierre Ricard como Leslie Greenberg por ejemplo que nos habla profundamente del manejo emocional y y es muy lúcido ¿no? te vas a acercar a a sociólogos como Pierre Bourdieu que te explica la violencia simbólica y cómo la ejerces en cosas tan tan pequeñas tan pequeñas como ponerle un apodo a una persona y y eso destruye en ocasiones la vida de esa persona entonces bueno son autores son corrientes a las que nos podemos ir acercando y muchas más unos autores nos llevan a otros lo importante yo pienso de fondo es cuando te acerques a los teóricos siempre ten presente que tú quieres ser un pacifista tú quieres ser una persona que no agrede y que no violenta entonces toma eso para que esa joya esa perla se vaya sumando al resto de las otras perlas que tú eres y conforme en un collar un encadenado de cualidades personales así es yo creo que partiendo de la escuela del gran Johan Galtung sabemos muy bien o distinguir entre esa violencia estructural que es prácticamente invisible como usted comentaba doctor maestro Manuel Vázquez perdón y que luego llega a ser una violencia institucionalizada como él lo mencionó una violencia cultural como lo que acaba de ocurrir en Afganistán verdad antes de que salieron las mujeres ya las estaban casando porque saben perfectamente que al momento de casarlas entran dentro de su patrón y ya nadie puede tocar a esas mujeres de manera institucional y sin ir tan lejos bueno que quisiera agregar en nuestras propias familias podemos estar teniendo esa violencia institucional porque establecemos normas que en primer lugar no dejan lugar a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el hogar que tienen sometida a la esposa o al abuelito porque ya está viejito etcétera y al final entonces tu casa no necesitas ir a Afganistán para encontrar la injusticia y la violencia en tu casa está ocurriendo aunque no haya golpes verdad esta violencia estructural cultural invisible sí y nuestro autor que yo que yo aprecio verdad es es justamente los niveles de los que habla la violencia se da de lo más pequeñito como él lo llama lo micro lo meso que tiene que ver con la sociedad lo macro que ya tiene que ver con países y lo mega que es el mundo universal entonces no podemos seguir permitiendo que esta violencia se genere ya a esos altos niveles ¿cuáles teóricos doctor y cuáles corrientes insisten más en este enfoque de Galtung o si hay otros que se complementan de acuerdo a su opinión? Bueno Galtung es el gran referente es el ustedes yo somos fan de Johan Galtung yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente la única vez que vino a Nuevo León lo trajo la doctora Marciala Lozano Garza ella es la presidenta de La Paz Comienza con los Niños que es la primera asociación creo que tiene como 20 años en Nuevo León y también trajo a un amigo de Johan Galtung que es Danich es especialista en educación para la paz creo que es pues gracias a ella empezó esta introducción del plan de Danich aquí en pues en México prácticamente en América Latina el doctor también participa en la certificación de educación para la paz Galtung hablaba precisamente que el enfoque de Danich era muy revolucionario es muy noble va en contra va muy perdón va muy de acuerdo con la teoría de Galtung aunque Galtung evidentemente va desde el punto de vista más de la mediación de la conciliación que sería más más mi punto de vista en España también hay una gran mucha teoría sobre esto tenemos a Paco Jiménez tenemos a Bicex Fisas Bicex Fisas es muy fan de él él es el director de la Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona este bueno también tenemos políticos como por ejemplo Federico Medellín Zaragoza que fue el director de la UNESCO y bueno creo que en Estados Unidos pues evidentemente tenemos a Lederash que es también otro foco Estados Unidos también tiene ahí otros autores importantes y teorías importantes entonces más o menos si tenemos hasta cierto punto una serie de teorías y enfoques que nosotros podemos seguir ya dependiendo de lo que tú busques más aparte de los excelentes autores y teorías que mencionaba el doctor que me dejó perplejo la verdad fue muy enriquecedor escucharlo ahora también en México tenemos bueno está usted obviamente el polo que están ustedes desarrollando en la Universidad Autónoma de Zacatecas que es cultura de paz y patrimonio lo cual me parece excelente lo que estamos realizando con el doctor Manuel en su universidad el doctor Eduardo Sandoval Forero que también tiene su revista y sus boletinas ahí de Copala de ese pasa en Latinoamérica la Universidad Autónoma Nuevo León también tiene su foco de acción que ha sido importante tenemos a Pepe Zaragoza José Zaragoza Rafael Aguilera Portales que habla de filosofía de la paz Francisco Juan Gómez que habla de arbitraje y mediación París Cabello el otro país la doctora Reina Vázquez en fin si hay ahí una serie de ideas y de teóricos o que están aplicando las diferentes teorías de otros países aquí en México el problema es que aquí en México todavía no tenemos teorías y estudios propios lo suficientemente significativos como para decir que tenemos pues a lo mejor un programa un proyecto como si lo desarrolló como si fue la gran revolución que hizo Johan Naltun ahora hay que decir que lo de Johan Naltun también es punto y aparte dentro de la historia de la teoría de la paz o el estudio de la paz él es el que se le ocurre primero realmente hacer un estudio científico sobre esto sí bueno tan solo en España podemos localizar muchos institutos están en Barcelona en Zaragoza en Granada está en el Instituto de Estudios para la Paz y aún así con esa cercanía que tenemos creo que sería importante reflexionar que esos estudios de paz no se quedaran solo en la universidad de acuerdo a eso les haría la siguiente reflexión ¿qué creen ustedes cuáles serían los dispositivos más eficaces para el establecimiento de la paz en México y en el mundo? José doctor si quiere usted maestro Manuel Vázquez gracias bueno uno de los dispositivos más importantes lo he venido señalando que es la educación pero hay un elemento hay un elemento que es muy poco socorrido es muy poco tocado y es el poder educar para la dignidad humana es un elemento que cuesta mucho enseñar porque es bastante abstracta esta idea pero a la hora de los hechos es sumamente concreta porque le da pie por ejemplo a la bioética para que la bioética pueda tomar decisiones incluso jurídicas sobre enfermos terminales sobre personas en estado vegetativo etcétera entonces llega hasta esos extremos sin embargo la gran mayoría de las personas no identifica con claridad que es la dignidad humana y la dignidad humana es un elemento sencillo y complejo sencillo porque se refiere a el merecimiento que tú tienes el valor el valor y el aprecio que se te debe de tener simplemente por ser un ser humano y en este sentido bueno existen por lo menos tres formas para para llevar a cabo el estudio de la dignidad humana uno es la dignidad humana desde un sentido religioso y ahí cada religión bueno tiene su idea de por qué el ser humano es valioso no no voy a abundar en esa en ese terreno sino en los otros dos que es la dignidad ontológica y la dignidad ética en el caso de la dignidad ontológica lo que nos dice es que todos por lo menos por lo menos el primer derecho básico humano es el de su propia vida y por lo tanto el primer atentado contra un ser humano es el atentado hacia su propia vida ya que si no tienes vida no existes es obvio verdad pero cuando se habla de pena de muerte parece que tuviéramos el derecho de retirarle su vida pero en el momento en que nosotros decidimos que se le asesine al asesino pues nos convertimos en asesinos verdad y como dice Gandhi dice pues ojo por ojo y todo el mundo se va a quedar ciego ¿no? eso es dignidad ontológica de ahí se desprenden los derechos humanos cada derecho humano que exista derecho de migrantes derecho de mujeres embarazadas derecho de de personas en minoría quienes están en situación de enfermedad o de minusvalía o de cualquier situación ¿no? hay derechos de todo tipo para toda situación en la que nos encontramos todos emergen de la dignidad humana ontológica pero hay una dignidad ética también hay una dignidad ética que significa que tú a tu vida la puedes depreciar o la puedes celebrar ¿no? la puedes dignificar la puedes engrandecer y honorificar ok pero nunca hasta el punto de que tú pierdas tu dignidad ontológica tú puedes ser el peor sátrapa que haya habido y te has robado todo lo que has podido y has acabado con los programas sociales y hay niños con cáncer que no reciben medicinas porque te robaste los dineros y sin embargo como dignidad ontológica tu vida tiene que seguir siendo respetada y esto podría parecernos aberrante ¿no? o sea él que fue el perpetrador de tantas muertes aunque no lo hizo directamente ¿por qué? ¿por qué se le tiene que respetar su vida? es que es lo que nos hace humanos la dignidad se refiere a lo que nos hace humanos y entonces los estudiosos de la dignidad van disintiendo por ejemplo de visiones tradicionales como que lo humano es la corporeidad porque dicen bueno si tú pierdes tus brazos si tú pierdes tus piernas como Nick Bucicic entonces tú eres menos humano o eres igual de humano porque si no son tus brazos ni tus piernas lo que te hacen humano entonces lo que te hace humano debe de ser algo más y esa humanidad ya no se encuentra en la corporeidad así es que arribamos a la evolución humana no a partir de la evolución biológica arribamos a la evolución humana a partir de que nuestra vida se aprecia de que nosotros como les decía Emanuel Kant no podemos ser cosificados porque no existe una persona en el universo que pueda repetirse como tú eres irrepetible no hay nadie como tú el día en que tú faltes en la humanidad no hay nadie que te vaya a sustituir y para cerrar bueno lo podemos ver con nuestros hijos si llegáramos a perder a un hijo Dios no lo quiera entonces tener un nuevo hijo no sustituye al hijo que tuviste y tener 10 hijos no va a hacer que tú entonces puedas borrar el recuerdo y mandar al olvido la experiencia que tuviste con tu otro hijo así es que cada uno de nosotros somos irrepetibles y por lo tanto un primer dispositivo en el que hay que formar a las personas tiene que ser en comprender y apreciar la dignidad humana si lo podemos hacer entonces vamos a apreciar las diferencias vamos a celebrar que seamos diferentes yo celebro por ejemplo que cada uno de nosotros tres tiene una corriente distinta y nos enriquecemos mutuamente yo estoy aprendiendo esto se volvió un aprendizaje para mí esta reunión y por lo tanto bueno la dignidad la celebración de la dignidad hace que yo me dé cuenta que somos grandes como seres humanos entonces no quiero que desaparezcan más seres humanos no quiero que se borren culturas no quiero que se eliminen tradiciones porque todo eso hace grande a nuestra sociedad humana a nuestra cosmopolita humanidad porque somos ciudadanos del mundo al final las barreras políticas pues son barreras que hemos establecido mentalmente porque pues decir que eres mexicano es simplemente una definición no es algo que ocurre dentro de ti a menos que tú lo hayas establecido así es que yo puedo establecerme como ciudadano del mundo a partir de este respeto y reconocimiento de la dignidad sería un elemento que a mí me parece central ¿verdad? de acuerdo muchas gracias es la base de los derechos humanos como tú dices la teoría de los derechos humanos es la es la dignidad el dispositivo bueno creo que lo dijo el doctor la educación es la generar una cultura o sea como muy bien lo establece la declaración y el programa de acción de una cultura de paz entonces crear un conjunto de valores comportamientos estilos de vida filosofías que tengan que ver con todos los elementos de la cultura de paz derechos humanos igualdad en torno a las mujeres respeto al medio ambiente oportunidad al desarrollo resolución pacífica de conflictos son muchos los elementos que enabulan la cultura de paz y en todos esos se debe trabajar no nada más en uno porque en México sucedió por ejemplo que a lo mejor trabajamos mucho democracia pero combate la pobreza es una gran es una gran área justicia es una gran área de oportunidad seguridad es una gran área de oportunidad desigualdad entonces trabajamos algunas cosas y por eso las que no trabajamos empezamos a acogear y han provocado que el país esté en esta situación en esta problemática yo no soy muy fan de leyes a pesar de que soy abogado por ejemplo algunas organizaciones han empezado a promover mucho el establecimiento de leyes de cultura de paz o leyes para la paz en algunos estados si bien es cierto y hasta el mismo Galton alguna vez los ratificó los vamos los impulsó el mismo Johan Galton si establece algunos de sus escritos que tampoco es fan de establecer leyes porque tú puedes tener leyes para lo más bonito que tú quieras por ejemplo para establecer el amor y pues no es por decreto como se establece el amor lo tenemos por ejemplo en el caso dado yo me di con la mediación justicia restaurativa justicia alternativa prácticamente todos los estados ya tienen leyes de mediación y justicia alternativa y estamos muy lejos pero muy lejos realmente de lo que nosotros quisiéramos a veces prácticamente son letra muerta pero tenemos muchos este la violencia de género esta discriminación etcétera etcétera de leyes que están establecidas tienen ahí conceptos establecidos y que supuestamente deberían de verse en la realidad y no pasa nada a mí no me preocupa tanto que un estado o el mismo México tenga una ley nacional de cultura de paz porque podemos tener la mejor ley del mundo pero si no existe voluntad política si no existe financiamiento que se le dé pues realmente no va a suceder nada creo que va más en el ámbito que dice el doctor de la educación va más en el ámbito de grupos sociales la misma sociedad civil realmente voluntad política porque esto no va a funcionar con crear leyes más bien es con crear cultura en este sentido y sobre cada uno de los elementos que forman la cultura de paz como ya lo habíamos comentado desde el principio pues cada uno de pobreza desigualdad de cambio climático está fallando y lo necesitamos para allá ese también es otro otro problema nos enfrentamos a circunstancias muy difíciles y tenemos que solucionar esto para allá a cómo está el contexto al cual nos enfrentamos así es llama la atención que en 2011 Galtún cuando se presenta frente a la cátedra Alfonso Reyes habla mucho de creatividad cuando habla del problema de México dice México tiene una posición estratégica lo reduce a lo económico y a lo geográfico dice tiene una posición estratégica porque está es un país intercontinental es decir está entre Europa y Asia y al sur de Estados Unidos y tan solo por ello debería aprovechar su posición estratégica y luego cuando habla del narcotráfico habla de creatividad habla de negociación habla de reinserción efectivamente no 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 habla o no se no se aferra a las leyes que desde mi perspectiva creo que México se ha aferrado a las leyes estamos al borde de todas las leyes que no se siguen este que nos muestran cada vez que hay una impunidad de tantas leyes y que todos los mexicanos nos reímos de las leyes entonces creo que habría que tocar esos puntos sensibles de los que habla Galtún creatividad diálogo reinserción nadie había reparado yo creo que hasta ese momento la posición estratégica de México y él lo dice y no lo han aprovechado no lo han aprovechado lo mencionó usted muy bien esa vez que estuvo Galtún aquí en el Tecnológico de Monterrey pero también cometió errores por ejemplo proponía creo que también fue un error centrado en el ámbito económico nada más porque él propuso ustedes tienen a Carlos Selim el que era en esa época el hombre más rico de México y decía bueno y en la época del PRI como partido hegemónico era muy eficiente se hacían las cosas más o menos haciendo el comparativo con el Partido Comunista de China que bueno allá se hacen las cosas se hacen o se hacen no hay otra voluntad de oponerse dio la vuelta a la vida regresa el PRI a los pinos estando que Carlos Selim todavía en un buen punto económico y no pasa nada entonces creo que precisamente fue por eso por centrarlo en el punto de vista económico la cultura de paz engloba muchas cosas creo que ahí sí fue criticando al maestro Galton creo que ese fue precisamente una de las cuestiones le faltó hablar de las demás patas de la cultura de paz la economía no genera por sí sola paz así es y bueno ya que hablamos de esta de este complejo de la cultura de paz que no sólo puede no sólo lo van a resolver ni los abogados ni los psicólogos ni los geógrafos ni los políticos ni los sociólogos que nos toca hacer a los universitarios doctor maestro hoy le dejaría primero la palabra aquí al doctor benito ah perfecto bueno este lo que se está haciendo es precisamente crear una cultura en las universidades yo vengo de la universidad otomano león que para mí tiene su frase es la más hermosa para mí creo que es se llama que alumbre la forma de la verdad yo soy creyente la verdad es uno de los principios más altos que pueden existir y bueno creo que precisamente debe ir correspondiente a su a su a su a su a su a su tratar de establecer la verdad la justicia la paz creando culturas con cada uno de los elementos de lo que nosotros consideramos que debe ser la paz se están creando por ejemplo centros de mediación se están creando comisiones para cada uno de los elementos por ejemplo igualdad de género combate a la discriminación etcétera etcétera pero insisto también más que crear comisiones y más que crear reglamentos que serán muy bonitos ahí en las universidades o centros de mediación lo importante es que realmente se ejerzan realmente en la práctica tengan una aplicación va en ese sentido creo que va en el trabajo más de evangelizar por así decirlo de hablar de convencer de ejercer un ejemplo y poco a poco esto va a ayudar para que además gente los universitarios sobre todo los jóvenes se vayan dando cuenta de que hay esta necesidad de que pase la paz porque como decías de un principio ya no hay de otro o lo hacemos o lo hacemos tenemos el beneficio de que los jóvenes pues siempre tienen ese ánimo de transformar el mundo hay que aprovecharlo a veces a lo mejor ya los maestros ya están medio traqueteados pero los jóvenes no entonces yo creo que los jóvenes si tienen ese ánimo entonces yo creo que con la educación tratando de generar esta cultura sobre todo mediante ejemplos más que reglamentos y comisiones probablemente se puede ir dando este cambio la única situación la única situación que insisto es que al tiempo aprende así es maestro Vázquez bueno hay hay algo en la axiología en la axiología de la paz en especial la axiología es el estudio de los valores es una corriente de la una de las disciplinas de la filosofía y nos señala que los valores más que adquirirse los valores se despliegan porque están plegados en nosotros el lema de la universidad de la universidad de la universidad dice en el interior del hombre habita la verdad y a lo que se refiere es que este despliegue de los valores que tú tienes plegados en tu interior es algo que va a venir ocurriendo conforme tú puedas ir trabajando sobre sus sobre tus fallas sobre tus problemas sobre tus desajustes sobre tu falta de sensibilidad sobre tu carencia de tolerancia pero el punto es que confíes en que lo tienes no es algo que vayas a ir a adquirir por ejemplo la búsqueda de la paz es inherente al ser humano todo ser humano hasta el más violento cuando es violento lo es porque quiere destruir aquello que le amenaza y alcanzar la paz así es que la persona más violenta es una persona que está en búsqueda de paz a la larga ir reconociendo esto es como ir reconociendo que tú eres como un árbol pero que está contenido en una semilla y que si tú puedes abonar esa semilla y le puedes dar las condiciones adecuadas que sería en primer lugar creer en ti entonces te puede permitir irlo mostrando ahora en segundo lugar las personas lo tienen que recibir verdad y para recibirlo ocúpate de los conflictos que tienes a la mano nos dice el premio nobel de la paz Desmond Tutu él dice hay una pobreza mundial y tú no puedes hacer algo por la pobreza mundial y hay guerras y no tienes algo a la mano para poder acabar con estas guerras y existen problemas macro a nivel mundial a los que no te vas a poder acercar tal vez alguno pueda hacer algo en alguno de estos problemas pero si puedes hacer algo por esa persona que está cerca de ti y si puedes hacer algo por la persona con la que estás conflictuado y si puedes hacer algo por la persona que está en conflicto y que necesita consejo o sea alrededor tuyo existe mucho que hacer y como universitario una persona que se está preparando en este nivel entonces va a ejercer un liderazgo él va a salir ingeniero va a salir humanista va a salir administrativo no importa el médico no importa la rama donde salga va a ser un líder porque en primer lugar lo que va a hacer es que con su preparación va a ir a provocar cambios bueno suma a esos cambios que lleves tu humanidad y tus valores porque resulta que donde tú operes en la empresa en el hospital en la institución en la escuela donde tú operes hay otros seres humanos y donde hay seres humanos hay conflictos sé el profesional que lleva sus mejores valores y su humanidad porque a la larga además esperan eso ¿no? las personas no dicen bueno él es muy buen tecnólogo nada más que es descontrolado pero no importa porque es buen tecnólogo no si esperan que como buen tecnólogo muestre un cierto humanismo ¿no? entonces tú como universitario tú necesitas tomar conciencia de ello y asumir la responsabilidad a donde tú vas tú tienes en tu interior los valores permíteles manifestarse y por otro lado tómalo como tu responsabilidad causas inspiración laboral bueno profesional causa también inspiración humana no solo sé un profesional técnico sino sé un profesional de valores y sería un punto central en donde podríamos construir cultura de paz cada profesionista que llegue y trate de mejorar la situación el clima la atmósfera de trabajo va a ser alguien que cree cultura de paz por ahí pienso que puede ser vete a lo que tienes cerca maestro y nos hablaba también de la iniciativa de incluir estas materias ya desde primaria ¿no? sí sí de hecho imagínate una persona que aprende a dialogar a los seis años que comienza a tener las bases y se puede porque puedes enseñar la escucha activa ¿qué te dijo? reproduce lo que te dijo díselo para saber si tú escuchaste bien lo que te dijo no necesitas tener 28 años 56 años para aprenderlo lo aprendes antes de la primaria entonces si se enseña en el hogar mejor que se enseña en la escuela con pedagogos con didactas con personas que se especializaron en las ciencias de la educación por lo tanto llevémoslo a ese ramo ¿no? formal e informal pero la educación desde pequeños así sí desgraciadamente lo que dice el doctor es totalmente cierto desgraciadamente estamos en una época de la civilización precisamente por eso estamos donde estamos a veces importa más precisamente todo menos el humanismo a mí me tocó una vez estar en una charla por ejemplo ante una asociación de empresarios muy importante no voy a decir el nombre pero este que enarbola estos valores muy cercanos a una religión y les llevé una charla de paz y les llevé la idea de este oye vamos a un premio de paz para que las empresas pues colaboren con esto y se fomente y haya riqueza para la para la marca etcétera cuando terminé probablemente fue muy mal a mi conferencia probablemente la plática que di porque al final el presidente de la unión me dice y se me costaba muy bonito delante de todos delante de todos no pues está muy bonito todo pero pues las empresas no están para generar pago las empresas están para generar ganancias entonces este pues especialmente tenemos ese gran problema que la vertiente a la que hice a la que se refiere el doctor no la estamos aplicando y por eso estamos como estamos en realidad eso explica muy bien la situación en la cual se encuentra la humanidad y por eso si seguimos en esa línea pues ya vimos a donde nos está llevando y a donde nos va a llevar ojalá que podamos realizar eso ahora pues precisamente como muy bien dice el doctor hay que trabajar en los universitarios hay que trabajar desde chicos obviamente ya vamos tarde cuando hablamos de trabajar emociones mediación diálogo cooperación desde la edad de los universitarios eso debe ser desde chicos desde muy chicos eres una esponja es más fácil que lo entiendas pero este creo que es un muy buen ejemplo el que comento y que me pasó y me dejó frío esa vez me dijeron pues y al final por cierto me regalaron un libro que decía como los valores en los que está fundado las empresas entonces que más o menos decía lo mismo que yo dije pero parecía que no habían leído los propios libros que ellos les regalaban es un ejemplo de lo que pasa en la realidad y en ese caso mexicana si bueno yo veo en lo que menciona el doctor Benito si un empresario da un paso más buscando productividad se puede dar cuenta que atendiendo el aspecto humano de las personas eleva la productividad porque personas felices satisfechas llenas de amor por no solamente por la empresa sino llenas de amor por ir a trabajar que es lo que termina provocando pues que su empresa tiene menos ausentismo verdad porque hay menos enfermedades no psiquiátricas pero si emocionales verdad hay menos conflictos en los hogares lo cual provoca que las personas además sean creativas porque no están pensando en sus problemas están pensando en aportar en contribuir no entonces a la larga es como una incongruencia pero es la cultura en la que se formaron en la que nos hemos formado todos lamentable pero así es si yo creo que actividades como esta que estamos realizando este día y con la iniciativa de este departamento de esta coordinación de la guardia de comunicación social justamente la labor de la academia de los universitarios es abrir estos foros pues a todo el público que quiera escucharnos no sólo a nuestros alumnos en el caso de los tres que pertenecemos a estos programas que estamos desarrollando ya estos estudios de manera formal universitaria sino hacia afuera divulgar y difundir el conocimiento de los estudios de paz para cerrar maestros y con todo mi agradecimiento y todo mi cariño les agradezco mucho esta esta jornada pues quisiera preguntarle si desean agregar algo para ya despedirnos de nuestro público pues yo nada más agradecerle a usted doctor muchas gracias por la invitación también muchas gracias por el tiempo al doctor Manuel Vázquez es un honor la verdad la plática me quedé gratamente impresionado obviamente ya sabemos de sus conocimientos pero su plática fue impresionante y bueno también como decía Amado Nervo Amado Nervo tiene una frase de que un poema una línea que dice que tan importante como el pan de cada día es la paz de cada día porque dice sin paz pues hasta el pan se sabe mal y bueno les agradezco mucho este espacio para compartir la paz porque este diálogo positivo y constructivo reflexivo es construir y fomentar paz es un pan de paz es un alimento para la paz y un fomento para la paz y bueno todas las personas que se interesaron en escucharnos ojalá que no les haya parecido aburrido mi intervención les haya sido de utilidad y bueno pues que inviten que traten de hacer algo ojalá que lo que nosotros hacemos sirva de algo también ayude lo digo yo por mí y que bueno también los que nos están viendo pues que por favor contribuyan en la medida de lo posible aún dentro de los mismos trabajadores de paz tenemos muchas áreas de oportunidad que mejorar somos seres humanos como decía el doctor que podemos trabajar lo que está cerca y pues que más cerca que nosotros mismos nosotros mismos tenemos muchos muchos problemas que hay que estarnos primero que nada observando identificando y luego tratar de de resolverlos y en nuestras familias y en nuestro entorno esto es una labor que todos los días se hace primero hacia nosotros y luego hacia los demás definitivamente muchas personas que trabajan para la paz pues a lo mejor tenemos muchos problemas pues son señalados por muchas cosas pero bueno somos humanos y la idea es tratar de encontrar ese estado en el cual nos haga nos vincula a los demás de una manera positiva muchas gracias al contrario doctor gracias maestro gracias bueno primero agradecerles a ustedes sus conocimientos reflexiones experiencias que me hacen aprender más y por otro lado bueno si señalar ahorita me me inspiran las últimas palabras del doctor Benito porque tenemos que llevar acciones pero hay algo que dijo Nelson Mandela en una ocasión que tiene que ver con esto él dijo nadie nace odiando a otra persona las personas tienen que aprender a odiar y si las personas pueden aprender a odiar también pueden aprender a amar porque además el amor llega al corazón más fácilmente que su contrario por lo tanto tenemos ahí las bases y los principios de un pacifista congruente con una vida congruente con sus principios con sus postulados como para poder darnos cuenta que sí sí es algo que podemos hacer está en la paz es humana y está en nuestras manos entonces llevar la paz y enfrentar la violencia y el conflicto con eso está en nuestras manos muchas gracias es inherente al hombre verdad sin duda y como dice la UNESCO también si en la mente de los hombres surge la guerra también en la mente de los hombres debe surgir la paz y para eso estamos trabajando pues nada a los que nos vieron a la mitad del video les recomiendo que vayan al principio para que observen todo el trabajo que han hecho tanto el doctor José Benito Pérez Saucera que es un gran comunicólogo de la paz y un gran maestro en México y en América Latina y sin duda también el maestro Manuel Vázquez que trabaja en la maestría de estudios de paz de la Universidad Albert Einstein y el doctor Benito en la Universidad de Nuevo León de verdad con todo el corazón se los agradezco muchísimo hemos aprendido mucho esta tarde estoy de acuerdo y bueno pues llegar a todo el público y estamos para lo que se les ofrezca pueden poner sus comentarios y yo los haré llegar a los doctores muchísimas gracias doctores muy amables gracias hasta luego buenas tardes nos vemos benito gracias por todo un gusto todo el mundo sich bien bien gracias